Nos hablamos con flores y yo inventaba la ciudad en sus favores Un niño limpia zapatos, yo te decía, es carne, asunto barato Mira, íbamos del paseo a Puerta Real Con un beso en cada portal Hay cosas que la ciudad Nos deja para el recuerdo Yo no quiero más lugar Que ese lunar en tu cuerpo Finalmente te marchaste Y tan de pronto Que me esforcé en añorarte Y me vendieron pañuelos Por esas calles Dos angelitos del cielo Mira, iba desde el paseo A Puerta Real Con lágrimas en cada portal Hay cosas que la ciudad Aún no tiene y yo pretendo Y ya no quiero mirar Todo lo que yo te debo Ahora solo hablo con gatos Y ya no olvido Las uñas de tu retrato Y así distingo del todo La diferencia Entre dos tragos y un sorobo Mira Mira, que voy al paseo Y a Puerta Real Con una sonrisa en cada portal Hay cosas que la ciudad Aún no entiende y yo comprendo Que la madurez es cosa Que siempre lleva su tiempo Que siempre lleva su tiempo Que siempre lleva suommen Gracias.